El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la primera casa de cambio online con seguridad biométrica. Disfruta y ahorra con sus beneficios exclusivos y cambia a un precio insuperable con el cupón Curwen. Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecer. Hoy les recomendamos lugares increíbles a un bit de distancia. Y de acompañamiento a unos buenos amigos. Luego, los vamos de compras. Y acabamos la noche con un toque artístico. O algo aún mejor. Ayer miércoles 26 de octubre han pasado tres cosas de las que sí o sí tienen que estar informados. Una niña de 12 años cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros y su padre asegura que era víctima de bullying. El número de firmas y votos para la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo se ha estancado en 60. Y finalmente, el gobierno ha levantado el estado de emergencia por el virus del COVID-19. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy. Pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal. Sígueme en TikTok, arroba diario de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida a este canal a través de sus terribes ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. Una niña de 12 años cayó del cuarto piso del colegio Saco Oliveros y su padre asegura que era víctima de bullying. Ayer miércoles 26 de octubre, el señor Jaime Carvajal, padre de una menor de 12 años que está en primero de secundaria en el colegio Saco Oliveros de Salamanca, en el distrito de Ate, contó una historia de horror en un noticiero de ATV. De acuerdo al padre de familia, el martes 25 de octubre, más o menos a las 11 de la mañana, en horario de clases, recibió una llamada telefónica del colegio Saco Oliveros y le dijeron que su hija había sufrido un accidente si había caído del cuarto piso en circunstancias que estaban en investigación. Según el padre, fue gracias a un vecino que avisó que había una niña inconsciente cerca de la puerta, ubicada en el exterior del colegio, que su hija pudo ser rescatada y conducida al hospital. Mientras su hija era atendida, en un momento hablaremos de su estado de salud, el padre asegura que revisó su teléfono celular para ver si encontraba algo que pudiera ayudarle a saber qué era lo que había pasado, y fue allí que descubrió que era víctima de bullying, se burlaban de su cuerpo, su estatura y su cabello, que una profesora tenía conocimiento de estos abusos, pero lo único que hacía era decirle que los que la molestaban no eran mejores que ella, que había una cuenta de Instagram llamada Confesiones Saco Oliveros Salamanca, que era utilizada para cyberbullying, y que el 22 de octubre había escrito una nota a la que no pudo acceder porque estaba con clave, que podría ser una carta de suicidio. En la entrevista en ATV, el padre dijo que no entendía cómo había sido posible que su hija caiga del cuarto piso, y que nadie se haya dado cuenta hasta que un vecino les avisó, sobre todo cuando esto pasó en pleno horario de clases. Su hija cayó porque fue empujada o se lanzó en un intento de suicidio. El padre dice que aún no sabe lo que ha pasado porque el colegio dice que no hay cámaras de seguridad. En sus redes sociales, el colegio Saco Oliveros ha publicado el comunicado que estás viendo en pantalla, que en resumen confirma que la menor de 12 años cayó en las instalaciones de la sede de Salamanca, y aseguran que están colaborando con las investigaciones y las necesidades económicas de la familia, con la que supuestamente mantienen una comunicación directa. Sin embargo, a pesar de que el padre de la menor ha asegurado que era víctima de bullying, y que por lo menos una profesora era consciente de lo que estaba pasando, el colegio asegura que otros padres de familia, abro comillas, dan fe del compañerismo y la confraternidad que existe en dicha aula. En pocas palabras, para el colegio Saco Oliveros, el padre de familia y la niña que cayó del cuarto piso no están diciendo la verdad porque los padres de los que le hacían bullying dicen que en ese aula no hacen bullying. Ojo, en declaraciones a los medios, Yahaira Puente, la madre de la menor, aseguró que ningún representante del colegio Saco Oliveros se había comunicado directamente con ellos y que no se habían hecho responsables de los gastos médicos, una versión completamente distinta a la planteada por el colegio. El comunicado del colegio Saco Oliveros es solo uno de los tantos difundidos por este caso. El Ministerio de Educación publicó el que estás viendo en pantalla, que en resumen dice que han supervisado el cumplimiento de los protocolos para llevar a cabo una investigación oportuna que permita saber qué es lo que realmente ha pasado y que el personal especializado en psicología de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana está asistiendo socioemocionalmente a los padres de la víctima. En declaraciones a los medios, el doctor Jorge Amoros, gerente de la red prestacional Almenara, dijo lo siguiente sobre la víctima. Tiene fracturas importantes de columna a nivel dorsal, pelvis y fémur, además de contusión pulmonar, una anemia severa aguda la cual ha sido compensada. Ella llegó con 6 demoglobina y ahora reporta 11 demoglobina. Por el momento, su condición es estable, está consciente y tenemos varias cosas que resolver. El Indecopy publicó una nota de prensa que en resumen dice que su dirección de fiscalización ha iniciado una investigación y un proceso de supervisión al colegio Saco Oliveros y en caso detecten incumplimientos a las normas en materia de protección al consumidor y a la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, esta dirección recomendará que lo sancionen con una multa de poco más de 2 millones de soles. En mi opinión, ojo, en mi opinión, es cierto que las investigaciones permitirán que los padres y las autoridades sepan lo que realmente ha pasado. Sin embargo, si lo que dice el padre es verdad, que hay mensajes que demuestran que su hija era víctima de bullying y que por lo menos una profesora sabía lo que estaba pasando y si lo que dice la madre es verdad, que nadie en el colegio se ha comunicado directamente con ellos y que no han asumido los gastos médicos, no va a ser difícil demostrar la irresponsabilidad del colegio Saco Oliveros en este caso y sancionarlos con todo el peso de la ley. Si eres padre o madre de familia y el colegio de tus hijos no ha reaccionado de manera oportuna a tus quejas por algún caso de bullying, recuerda que puedes comunicarte con Indecopy a los correos que estás viendo en pantalla, colegios arroba indecopy punto go punto p, sareclamo arroba indecopy punto go punto p, a los teléfonos que estás viendo en pantalla, 224-7777 en Lima y 0804-4040 en regiones o también puedes ingresar un reclamo virtual al enlace que estoy dejando en la descripción del video. Noticia número 2. El número de firmas y votos para la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo se ha estancado en 60. En este pequeño y humilde programa hemos revisado todos los intentos del Congreso de vacar al presidente Pedro Castillo. El primero, cuando Patricia Chirinos presentó una moción en octubre del año pasado pero fue rechazada con 76 votos en contra. El segundo, cuando debido a las confesiones de Karelin López, Renovación Popular presentó una nueva moción pero no pasó los 55 votos a favor. Y el tercero, que todavía no se concreta porque no se ha presentado ante la mesa directiva y tiene como delegado al congresista supuestamente no agrupado Eduard Málaga. Como vimos en este video, se supone que las bancadas que están trabajando en este nuevo intento de vacancia han aprendido de sus errores y han elaborado una nueva estrategia que consiste en la redacción de una nueva moción lo suficientemente potente como para convencer a los congresistas que no quieren sumarse la aprobación de una nueva reforma política que hasta ahora nadie sabe en qué consiste a pesar de que ya pasaron dos meses desde que se hizo el anuncio en Trujillo, la elección de un delegado que tenga las habilidades de dialogar y convencer a las bancadas que no quieren sumarse a la vacancia que se supone que es Eduard Málaga pero hasta ahora no hay evidencia científica de estas supuestas habilidades y la presentación de la moción con 87 firmas que representen los 87 votos que se requieren para su aprobación. Algunos colectivos y periodistas están colaborando con esta nueva estrategia. El colectivo Integridad de Jorge Lazarte ha lanzado la página web vacanciaya.com para que la gente pueda saber qué congresistas han firmado la tercera moción de vacancia y presionar desde las redes sociales a los que todavía no lo han hecho y periodistas como Claudia Toro de Radio Philip Batters y Oscar Torres del diario Trome se han sumado públicamente a la convocatoria de una marcha por la vacancia llamada Reacción a Perú convocada para este 5 de noviembre. Sin embargo, pareciera que nada de esto está funcionando. Desde hace semanas, el número de congresistas que han firmado la tercera moción de vacancia se ha estancado en 60. Si revisamos el listado publicado en la web del colectivo Integridad, comprobaremos que son las mismas bancadas que se sumaron a los dos intentos anteriores como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País y que a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el supuesto diálogo de Eduard Málaga no ha convencido a casi nadie. Ayer miércoles 26 de octubre, en una entrevista en RPP, el fujimorista Hernando Guerra García dijo que la oposición la está pasando bastante mal con la búsqueda de los 87 votos y que al menos tienen la esperanza de que consigan un número que les dé, abro comillas, expectativas y posibilidades para concretar este tercer intento de vacancia. Además, el también presidente de la Comisión de Constitución admitió que los dos intentos anteriores no se hicieron bien porque, según él, fueron demasiado precipitados y no se consultaron con todas las bancadas y que espera que por algunos gestos de algunos congresistas se consigan los 87 votos. ¿Qué pasará si no consiguen las 87 firmas? ¿La tercera moción se quedará congelada o la presentarán esperando un milagro? ¿Cuál será el plazo establecido por las bancadas que apoyan este tercer intento? ¿Este plazo vencerá antes o después de la visita de la misión de la OEA al Perú? Todas estas preguntas serán respondidas tal vez más adelante. Y finalmente, noticia número 3. El gobierno ha levantado el estado de emergencia por el virus del COVID-19 en el Perú. ¿Recuerdas que en el 2020 el gobierno del entonces presidente Martín Vizcarra decretó un estado de emergencia ante la llegada del virus COVID-19 al Perú? Bueno, ayer miércoles 26 de octubre del 2022, dos años después, el Consejo de Ministros decidió levantar el estado de emergencia. En un comunicado, señalaron que, abro comillas, gracias al avance de la vacunación y la disminución de casos, se han derogado todas las restricciones y la medida será oficializada próximamente. ¿Qué quiere decir que el estado de emergencia ha sido levantado? Básicamente que todas las restricciones de la pandemia han terminado. El Decreto Supremo 130-2022 que deroga el decreto que declaraba el estado de emergencia nacional por COVID-19 ya fue publicado hoy, jueves 27 de octubre, en el diario El Peruano. ¿Y tú qué opina de todos estos casos? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos, pero todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.